La Corporación Escuela de Música Semillas de Paz del municipio de Sonzón tiene abiertas las inscripciones para sus diferentes procesos musicales. Dentro de los procesos musicales que tiene la corporación para este año se encuentra el de Cuerdas Frotadas, entre otros. Esto gracias a un proyecto que la Escuela de Música ejecuta con recursos del Ministerio de Cultura. Este año la inscripción tendrá costo de 15 mil pesos y una mensualidad de 15 mil pesos. Las inscripciones son a partir del día de hoy hasta llenar los cupos que disponemos en la Corporación Escuela de Música, la cual está ubicada en la carrera 9, número 739. Por el momento tenemos los cursos en iniciación musical que va erigido para niños de 5 y 6 años. A partir de los 7 años ya pueden entrar en un instrumento. Está la parte de Cuerdas Frotadas, lo que sería violín, viola, chelo con trabajo. Se encuentra la parte también de vientos maderas que son flautas, clarinetes y también la parte de bronces que serían trompetas y trombón. Es de resaltar que la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz es una de las entidades culturales con más trayectoria en el municipio de Sonzón y reconocida a nivel departamental y nacional por sus logros obtenidos. En la Escuela de Música recibimos desde los 5 años, 5 y 6 años, tenemos iniciación musical en la cual se empieza a enseñar la música, a hacer un proceso de estimulación musical a través de la lúdica. Entonces en este primer proceso los niños no empiezan a ver notas o a ver conceptualización, a ver notas, a ver figuras, copiándolas desde el cuaderno sino vivenciándolas y ya a partir de los 7 años hasta no tenemos límite de edad, tenemos para todos los otros procesos. La invitación va dirigida para tanto niños, jóvenes y adultos que quieran pertenecer a la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz, a los diferentes cursos que se dictan, las diferentes agrupaciones también que se manejan internamente, los diferentes instrumentos y áreas que se están manejando este año. Se recuerda a los interesados que las inscripciones se están realizando en la sede de la Corporación en horarios de 2 a 5 de la tarde.